buenas y bienvenidos a una nueva noticia de choni chanel amigos hoy tenemos que hablar de una triste noticia y es que como muchos ya de vosotros sabéis hoy se oficiaba la misa funeral por ales lecchio como sabemos anna su madre llevaba muchísimo tiempo bueno tiempo podemos decir muchísimo lo referimos desde que su hijo falleció preparando minuscesamente su último adiós anna bregón llegaba hoy acompañada de sus hermanas a la iglesia y lo hacía además con una mascarilla un tanto peculiar donde podíamos ver cómo estaba grabado en una de las partes un corazón y el otra una de su hijo la verdad es que ana ha pasado un momento muy de muchos nervios cuando ha llegado ha saludado con un gesto cariñoso llevándose la mano al corazón a la prensa que había allí esperándole y después hemos sabido por palabras de algunos de los asistentes que ana ha pasado pues una misa prácticamente destrozada y lo ha pasado muy pero que muy mal anna bregón como sabemos ha oficiado la misa de su hijo y lo ha hecho con la minuciosa todo con muchísimos detalles llevaba muchísimo tiempo preparando este detalle para su hijo y que ya que todo saliese perfecto por eso no escatimado en las visitas que ha hecho numerosas visitas al templo y allí se ha reunido muchísimas veces con el sacerdote encargado de oficiar la misa también ha elegido la música los arreglos florales no ha dejado nada ni un detalle todo especialmente para el último adiós de su hijo también hemos visto llegar de una manera pues bastante por supuesto cabizbajo triste además no sé pues sin esa chispa ya de la vida como se suele decir a su padre a alessandro leque que también ha acudido acompañado de su mujer y lo hacía además de riguroso luto hemos podido ver se podían ver como sus amigos entraban con fotografías sabemos que sus amigos han hablado y han contado anécdotas de él cosas que a ana le hacían emocionarse y a la misma vez dejarle prácticamente sin palabras incluso hemos visto como uno de sus amigos entraba con una foto con una imagen muy grande y además llevaba como la foto de su perrito que también sabemos que hace muy poquito también su perrita falleció la verdad es que ana imaginamos que a lo mejor de esta forma ha podido encontrar algún pequeño alivio queremos decir por supuesto alivio ningún caso pero sí que a lo mejor pues una despedida como ya lo mejor le hubiera gustado hacerle a su hijo ya que sabemos que falleció en pleno confinamiento y de esta manera lo mejor ha podido darle el adiós que él se merecía sabemos que ahora está pasándolo muy mal sabemos que ana lo está pasando francamente mal la pérdida de un hijo es algo irreparable pero bueno imaginamos que poco a poco con el apoyo de sus hermanas que le están brindando día a día la actriz podrá incluso a lo mejor alguna vez podemos verla sonreír sabemos que su hijo estará muy orgulloso donde esté de su madre porque lo está haciendo muy bien se ha portado muy bien ha luchado muchísimo con él es una auténtica campeona y además podemos decir que es una madre 10 y una madre coraje por otro lado tenemos que decir que el hermano de alessandro lecchio no ha podido acudir su hermano clemente pero también le ha mandado un emotivo mensaje a través de su cuenta de twitter donde la verdad que las palabras desgarradoras que le dedica a su hermano emocionan solamente con verlas y bueno como siempre ya sabéis que en sony chanel nosotros agradecemos tus comentarios nos encantaría saber qué es lo que piensas gracias por confiar en nuestro canal johnny chanel tu diario rosa